Son dos, en el fondo, de las tres soluciones provisorias que tenemos que son acogida, arriendo y vivienda de emergencia. Esas trece soluciones intermedias o soluciones provisorias se chequean dos instrumentos que son fundamentales. Una, es la ficha EFU, que en el fondo la persona dice yo efectivamente fui y declaro que fui víctima del incendio y que estoy damnificada. Y por otra parte, la ficha de catastrofísico que el fondo hace el Servio para el efecto de que efectivamente la vivienda ya no existe. Y esos son dos instrumentos que nosotros estamos cruzando para poder validar que las personas efectivamente se constate que hayan sido damnificadas. La Contraloría nos va justamente a revisar el día de mañana, ¿no es cierto?, y lo que tenemos que hacer bajo la lógica de una reglamentación y el cumplimiento de la ley es que la persona efectivamente sea damnificada. Y lo último que hacemos es pedirle en el caso de la acogida y el arriendo es que la persona nos traiga un contrato de arriendo o un certificado de acogida, una declaración de acogida. Y con eso nosotros pasamos inmediatamente al pago del arriendo y el mes de garantía al arrendador y el pago del bono de enseres a la persona, al beneficiario, en este caso al afectado por el incendio. Es un proceso muy expedito, sabemos que hay problemas desde el punto de vista de que en Valparaíso pueden haber menos, o con la subida de la demanda de arriendo van a haber otras alternativas, pero tenemos otras alternativas y otras alternativas que también tienen que, los arriendos se pueden realizar en cualquier parte de la región, así que en ese sentido no tenemos mayores complicaciones, pero lo importante es que se cumplan algunos procedimientos que son básicos pero son muy expeditos.